Buen día, vamos a ver el nivel 1351 que nos pide que rescatemos 8 mascotas, son las 8 que están ahí en pantalla. Bueno, acá es importante primero eliminar los cubos que están sobre la izquierda, que quedan sobre la piedra. Si nos coinciden mejor, así no tenemos que gastar el tarro de pintura. El tarro lo que vamos a hacer, apenas lo carguemos, es pintarlo de color de las mariposas, agarrar un cubo de color de las mariposas y pintarlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir pasar de nivel, al final de todo podemos llegar a eliminar algunas mariposas, pero es fundamental que las liberemos. Tenemos dos resortes, ahora van a ver, tenemos que tirarlo, uno al final de todo se van a liberar, el del lado izquierdo me va a quedar justo, como para poder eliminar esos cubos que tengo por debajo. Y el del lado derecho me va a quedar libre, ven que me coincide justo, pero me queda un cubo rojo, ese lo va a eliminar el resort del lado izquierdo cuando lo tire. Acá es importante el tema del tarro de pintura, van a ver, si no, no hubiera podido pasar el nivel. Porque las mascotas están sobre las mariposas, en algunos casos esas mariposas van a quedar justo al nivel del piso y alguno de los dos resortes lo va a eliminar. Ahí del lado derecho hay una mariposa que la va a eliminar el resort del lado izquierdo, ahora lo van a ver. Y acá estaba en la duda de pintar como para que bajaran las mariposas, pero si hubiera pintado en ese momento me quedaba un cubo, el de abajo que está cubierto, ven, es justamente el que está allá abajo. Me hubiera quedado y no podía pasar el nivel. Así lo que voy a hacer es utilizar el resort y ahora si ven, ahí tengo que pintar para eliminar las dos mariposas que me quedan. O sea, al estar la mariposa moviendo las alas con dos o tres cubos de ese color ya se liberan. Bueno, ahí van a ver que se liberan y con el resort pasamos el nivel. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chau, chau.